Sass Raza Pues aquí vamos a ver Que pedo va a pasar así con el cat Porque está valiendo verga aquí Vamos a entrar en ese ratillo Y no valió más que para puro chile Raza Ahora si a donde vamos A la isla o que? A la lejos se va pero hasta allá estábamos esperando Que según unos cuantos se avienten No van a pensar que es eh Corona Porque es el puro pinche toque Que me acabo de fumar Entonces me está pegando Pero muchos se van a paniquear Van a decir no este güey Ya no vamos a ver esos videos Trayta todo ese y todo ese Está infectado hasta la chingada Aquí todo el tiempo caen los cabrones Les gustan los tontazos güey No miren ningún pendejo No No miren ningún pendejo todavía ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Otra vez el grané y la ancha, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Pues parece que nadie llegó aquí, nos quedó para nosotros, no más. No hay pedo, no hay pedo. Así es como me gusta, en hoy. ¿No se ha ido ninguna droga en esto? Hey, ¿qué diablos? Oh, no. ¡Date vida! No tengo vida. Acá ven abajo, está el helicóptero. No, acá estoy arriba. Oh, sí, necesito vida. Vente, aquí hay dos cajas, tira. Aquí me robaron el helicóptero también, ni miré, güey. Lo sé, fue estúpido. ¡Qué diablos! Ay, qué mamadas, güey. Ay, qué mamadas, güey. Ay, qué mamadas, güey. Ay, cómo que... ¿Dónde vamos a ir? Pues hay que subirnos hasta arriba ahorita. Primero hasta nada, arriba, arriba, y vamos a ver qué pedo. Y en cuanto a dientes, pues necesitas figure it out. A ver cuándo están las seis. Otra pinche trap. No, no, no. Give me one, give me one, come on. Just dropped by my hand. Oh! Dude, ¿as ve ese malo? Sí, sí, sí. Víjate que tengo todo, hombre. Estaba viendorte, hombre. Estabaste otra. ¿Vas vimos la roca que tened? Es de malo. Mira mi vida. no i was watching that's in a pinche vida rapido wey i'm going to the top of this nigga i'm going to take a shit no mames wey pues cual shit si no traía nada el hijo de su puta madre creo eh apenas iba landing i don't know how or no he was up there the whole time no 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 he threw traps the whole time that's what he was doing he was watching us you think yeah yeah because the trap was right there i don't know what he aventó el hijo de su puta madre pero pensó que iba a aventar zombies el wey si son zombies pero aquí no salen un toy bomb eso es lo que era wey ah yeah i'm right next to you i'm fucking down again oh what the fuck he threw it it was the it was the oh y te le quedaste mirando como un pendejo ahí i was picking up ammo oh shit se lo cargó a la verga de todos modos al wey no aguantó la de 100 tiros ay hijo de su puta madre te acabaste todos tus vidas ahí ya i have 14 ah todavía tienes ay brud a la chingada donde vamos yo voy a ir en el chopper oh ahí está el chopper que bueno vamos a agarrarlo donde está el hijo déjalo agarrarlo no hay no hay que reconectarlo como sas subete subete voy a ponerle acá abajo porque ahí está como muy no sé qué pedo estás conectado en el wifi se me hace acaso de abajo sas ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está ese pinche drop allá? A ver qué trae el hijo Aquí estábamos en el puro bordito ¿Vamos a ver qué trae esa caja o qué? Tenía 15 de estos, güey Por el mini de amor ¿Qué? Te mamaste ¿Qué dijiste? Por eso no me apuro Vente para acá, vamos a ver qué hay aquí ¿Quieres una... ¿Quieres una... Adrenalina shot? No, tengo algunas ¿Pure tus adrenalina? Oh, sí, mucho ¿Adrenalina shot? Sí Oh, no, 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 no ¿Vale? Intenta, boludo Oh, qué onda ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Aquí está, rápido, ven aquí, mira Son dos pendejos, eh Que hay uno allá por otro lado Me lo marcó el mapa, güey, que eran dos ¡Sas! ¡Sas! Robale todo lo que trae, güey Vente, vamos a hacer power, para acá, vente ¡Tambiénle para acá, deja que le fuera ahí! ¡Y ahora vale, 110 tiros le caen a esta perra ahorita! ¡Le hice un up por segundo! a la chingada, hasta yo dije lo mismo no fuco tantos fiches netpacks I know I do I know I do I hope the revived flight will arrive in one minute and go para atrás, monta el helicóptero no hice paradones porque en vez de los matan a los dos pendejos juntos, eh raza aquí vamos a ver que pedo I think que traigo un super thing ahí en ese pedo vámonos no fumen mucha mota raza porque se ponen bien marihuanos cuando están jugando así como nosotros ¿y te mueres? en veces ¿cada vez? no, no cada vez, si de aquí nos aventamos un radar no es malo, hay que quedarnos aquí hay que darles en su madre a estos weyes oírlos a ver tú, 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 tú tú, tú, tú oh, they went into the blue building cuál blue building uh, acomódate perro no puedes correr lo voy a dejar gatear ahorita va a venir su compañero lo voy a dejar gatear lo voy a dejar gatear lo voy a dejar gatear tiene que venir su compa tú sigue arrastrándote como culebra que eres se murió a la verga de todos modos si no llegó su camarada es que en vez de si los dejas gatear su camarada le dice ven rápido, rápido ven wey, rápido si me entiendes ahí me ha pasado o sea, no te preocupes este compa tiene que venir a ayudar a su camarada pues ni modo que sea tan mal amigo pero si y la madre nos va a caer aquí casi en la maceta el hijo de su puta madre el otro y un helicóptero aquí arriba y un helicóptero allá abajo estamos bien posicionados y el mapa eh, donde vamos a más o menos que me caiga y nadie me ha llegado aquí porque las cajas están cerradas y la chingada la gente va a venir ahorita aquí wey nomás cuídate la montaña allá arriba cuando te estén tirando a la montaña allá arriba te metes Akira mira Antoyo voltea para atrás oh, eso es lo que fue si, cuando te tiran ahí viene un wey mira ah, ahí viene un wey donde acero sí lo tenemos ahí viene un wey üré aquí tenemos que ir a la montaña que sorry choration no Uh, alguien agarró el helicóptero Se fue a echar vida, güey, porque lo dejé Pero no falta que traiga un sniper, el hijo de su puta madre Me quiera matar, güey Ya, 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 sí traigo un sniper Sí, traigo un sniper, güey Le pegué tres vergasos No, ya, se lo anda cargando la verga No, le hierro putazo casi En cala chingada allá al pie de su helicóptero Brincó Aquí viene Mala decisión, compa No hagan eso, raza Nunca hagan eso Never, never se le dejen ir A un team like that que esté posicionado Y con un sniper y todo también No, 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 no Estaba bien arreglado Sí Yo tengo una balacera por ahí Mira allá en frente, mira El terminal está casi listo En frente, en frente, en frente Continuos, continues Continuos I'm the, I'm the I'm the On the revive flight will arrive The safe zone is collapsing Yaaaa Everyone else is going to shoot him too There's about three guys right there, four guys están perros a ver cómo llegan aquí y acá vienen para atrás, quién viene? vamos a ir al airdrop voy a ir al airdrop activado acomode ese pendejo, no me venga con mamadas qué culero y está otro airdrop acá arriba güey sí, ahí está el hombre ahí dónde? en el building blu, no puedo verlo en cuál building blu? en el 2 store aquí en este que está aquí? sí, ahí en frente nunca salió ¿estás seguro? sí espero que el vuelo revivado llegue en un minuto mira qué matón le hice al güey tú no salió ese pendejo? sí no creo que está ahí, güey sí, está ahí, güey mira, ahí está arriba, mira no brincaste no, no brincaste ya mire Vámonos güey Jep terminal está casi listo Oh no, son, creo que se estaban tirando Mira, mira, mira el pendejo aquí enfrente de mí Estuvo en la pared Estuvo en la pared Si te miré, era el que le habíamos pegado a unos vergados, el que iba corriendo El último vuelo de revivir va a llegar en un minuto Hay que irnos aquí en el puro bordito güey Estos pendejos no tienen scopes, acá tengo un pendejo también ¿Ah? Solo hay dos equipos que quedan, llegamos a la victoria Necesito un scope, no he usado un scope todo el tiempo Tengo una red en mi... 100 rounds y una scope en la otra Cuando agarras de otra gente no tienen scopes No, no te dejan Era un lecho Oh, Dios mío Eso suena No lo he visto ¿Qué traes culo? 안녕 We are We are We are We are cargó la verga al vato y acabo de pasar bueno raza pues así acabó el pedo 5 muertes versus 10 así pasó el pedo me lo chingué a mi camarada aquí pero no hay pedo todo bien todo bien